en tu caso ha habido comunicación con Karol G tú has vuelto a saber de ella se ha comunicado con ella se comunican de verdad si hay una comunicación de que ella nos hizo una invitación para Nueva York para recibir unos premios y revivir el mismo video que hicimos aquí incluso tengo la nota de vos ahí que la puedo poner vamos la prueba señores Kevin Sorren y Tabárez Peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico nuevo nuevo, es fácil sigue la cuenta Kevin Sorren oficial y también sigue la cuenta Invenciones Tabárez Peña y escríbenos por supuesto al Whatsapp y síguenos en Youtube es fácil, un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de Tabárez Peña y Kevin Sorren, que vainilla activo mi gente bienvenidos a que desorden suscríbete, activa la campanita comenten, compartan como siempre llevando el mejor contenido para el coro, para la cita, para caíto Ron Isla de Oro blanco o dorado dorado o blanco no importa lo importante es que sea Ron Isla de Oro señores y también denle like por favor al video, denle like al video y también compartan también recuerden que tenemos premios día a día señores tenemos 100 dólares 100 dólares, 200 y 300 y estamos en vivo de lunes a viernes 11 de la mañana rifando recalga tabla, el motor dinero en efectivo señores, en estos momentos nos encontramos con una invitada muy especial actriz viral en diferentes ocasiones querida por la gente por el público muy carismática su formato de hacer sus videos ha llegado al corazón de la gente y participó como actriz principal en el video del artista número uno mundial en estos momentos Karol G tenemos aquí la magia TV show mejor conocida como La Llorona La Llorona bienvenida que es Sol y Llorona amén gracias primeramente la gracia a Dios a usted chicos Sandy al equipo por darme la oportunidad de estar aquí señores estoy tranquila tranquila estoy aquí la emoción la emoción grande señores ay hombre te vas a pegar un trago esto de ronco como es Isla Isla de oro Isla un trago de bocinabón 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 muy duro si usted quiere un bartender en su actividad ahora bocinabón vas a llorar usted quiere un buen trago es una actividad ahí está bocinabón es increíble es increíble señores Pileron vamos allá vamos allá es increíble señores como como un video como una canción como un artista mundial como te acabas de decir le puede cambiar la vida a tantas personas así es en el caso de Carlos G que vino aquí a República Dominicana e hizo aquí en el país su video del merengue muy chulo y ahí vimos una actriz principal que es nuestra amiga aquí la llorona como el otro nombre la magia TV show o sea pero lo que yo dije pero vean pero como que esta chica como que esos actores y actrices de ese video dominicano nadie lo ha destacado a ellos eso es cierto porque la gente puede decir con millones de vistas si no la gente puede decir se buscó una morena ahí morena ay no pero porque nadie destaca también por ejemplo la participación no solamente de ella de todas esas mujeres que estuvieron ahí en ese video que quedó chulísimo el video en tu caso mi amor como fue la conexión como se dio eh el palabreo para que tu participara en ese video con Karol G a mi me escribió una agencia que se llama Mal Casting y me dijeron nos encanta nos encanta me gusta el contenido que tú haces un contenido especialmente para ti y yo dije ok vamos a darle me dijeron prepárate bien en un videito como que tú estás presentando a alguien a un artista en un bar no sabía todavía que incluso era Karol G la artista me dijeron que lo hiciera así pues yo hice mi video en el video los niños también mío estaban no participaron pero la niña sí participó en el video que está aquí Laura 22 mi hija mi muchachita ay yo se dice miren no llores mami no llores mami entonces cuando yo hice el video en una ocasión me dijeron tú vas a hacer el video pero el artista te va a estar mirando pero tú no la vas a ver a ella en el momento porque eso uno firma mucho contrato de complicidad de que no se puede decir o cuando yo estaba grabando yo vi un celaje de Karol que cruzó y dijo me encanta y la voy yo la conozco y yo ay mi madre si es la que yo pienso me puse nerviosa porque quien no se sentiría orgullosa de salir en un video de Karol G y yo dije bueno papá Dios este es mi momento y yo lo voy a tomar con Dios agarré ese día busqué prestado 400 pesos para irme a arreglar la uña que no tenía ni uno yo para no salir tan de peluña me fui a arreglar mi uña si en serio señores a ver si ustedes creen una cosa y no como piensan me fui a arreglar mi uña al otro día lo puedo mencionar todo lo que tú quieras bueno esa misma noche me llamó a los foquen para entrenarme un contrato que está cogiendo polvo abajo del colchón de mi casa pero y para que contrato no sé como para trabajar con él pero ya ese fue le estoy hablando de dos meses casi tres meses el contrato está ahí cogiendo polvo pero no me han llamado pero de que se trata ese contrato cuál fue la oferta él me dijo que yo iba a trabajar en un programa con él entonces esa misma noche antes de ir para el video fue él me dijo no tengo ni que entrevistarla usted dura usted no hay que entrevistarla ni hacerle nada tenga llévelo donde un abogado que lo lean él me dio mi contrato está ahí que no es mentira está en mi casa todavía pues yo no soy de la persona que se detiene ni que a esperar que usted más que para yo trabajar no yo sigo en mi joseo eso es así pues yo seguí trabajando y al otro día nos fuimos para el video de Karol G tengo entendido que supuestamente nadie de los actores sabía que el video era Karol G hasta que ella llegó a la escena es verdad sí exactamente en el contrato sí cuando me lo mandaron en un momento decía Karol G y un corazoncito y cuando vieron como que lo cambiaron nuevamente cambian el nombre para que no nos diéramos cuenta cuando llegamos fue una experiencia yo tuve que disimular la alegría la emoción yo estaba así incluso hasta un polo de mi casa que me dio frío porque yo vi yo me lo dio y no abrazaba y se reía mucho porque igual yo saltaba con lo que era de la mía de esa chitosa y ella gozaba de que yo la amo la negra y yo la amo y el bailecito de ella y nada cuando arrancaban me dijeron usted va a ser la jefa de Karol G la sueña del bar dije ¿cómo? nada me pusieron mi camerino ay Dios que experiencia señor la honra y la gloria es tuya papá Dios durante el proceso de la grabación del video que se te quedó pasmado de Karol alguna palabra algún gesto a mi se me quedó pasmado de ella en el alma y en el corazón esa alegría y esa humildad tan grande que tiene que no te trata con ninguna diferencia al contrario mientras estábamos en grabación ella mandaba que nos grabaran a nosotros incluso había una escena que ya no me tocaba y ella me montó que era la escena que nos montaban al lado encima de la mesa a bailar esa escena no era a mí ella dijo pónmela pónmela en la escena también en esa si te fijas me salgo prácticamente en todo el video porque me dieron muchas cámaras mucha participación mucha participación a ella le encantó mi desenvolvimiento todo incluso ella me preguntó que a que yo me dedicaba siempre yo le dije a Josias en las redes y a hacer locura a gritar en velo yo también porque yo lloro muerto no de verdad mira onda lo que pasa es que en estos días no se está muriendo gente pero yo lloro o sea tú lloras por paga en velorio si yo lloro yo tengo un combo un combo un paquete para los los mortores y la vaina y los velorios si yo tengo un combo en que consiste el combo tuyo bueno el combo consiste depende de la calidad del muerto que el muerto pobre y el muerto rico me gustan más los ricos porque no hacen tanto espectáculo siempre en los velorios y los ricos se habla de dinero de herencia el pobre lo que está hablando de problemas si siempre no se por qué y como tú le lloras entonces mi amor a los ricos y a los pobres exacto bueno yo cambia cambia porque es que hay diferencias como se llora por ejemplo de un rico de rico uno va como fingiendo como que no lo quiere gritar pero yo mañana paso por el banco no hay un pañuelo por ahí como que no quieren gritar como fingiendo como que no le duele el muerto y el pobre entonces ay ay rutilio rutilio por qué me dejaste ese problema ay rutilio ay como yo me voy a sentir rutilio ay comadre traigo a rombo para calmarme esta pena se dan un solvo se dan un solvo y se calman y mira ay ay cuántos problemas pero es que los que van llegando le pasan su muña para ellos de que resuelven te ha pasado algún problema en uno de esos amortorios de pobre que tú has estado llorando y la mujer dice y esta aquí ay me pasó uno si yo se murió fue como un familiar yo no lo iba a cobrar yo iba a ir gratuista en serio un familiar tuyo una tía no lo tuyo no tiene los hombres una tía una tía se murió y yo es tu negocio señores si pero ella lo consola recuerda recuerda que las familias se separan de los negocios si tú quieres crecer dale dale yo se murió una tía entonces yo iba en el camino y yo coño si lloro de verdad no me lo van a creer si lloro de mentira también que hago grito o no grito yo voy a llegar normal y voy a decir como está mis tías no es que si digo así se van a reír pues nada entré cuando entro para el velorio veo que todo el mundo con los celulares me digo ¿qué es? para mí que viene una gente grande para acá y la grande era yo cuando me quedé tranquila y no grité oh pues me dice la hija de la tía mía que se le murió a su mamá y tú no vas a gritar y no vas a hacer tu show para grabar y yo oh oye lo que ellos estaban esperando si no es mentira y entonces tú le dijiste a ella tú le dijiste tiene que ponerme la cosita yo le dije que tú sabes tía dejo dos casas y mira a ver si tú me sacas lo mío ay tía ay tía ¿cómo llega? ¿cómo? ay 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 ¿cómo llega la llorona a esto de hacer videos a las redes sociales? sí, pero dame un segundo porque mira yo creo que todavía no hemos terminado con Karol G todavía no falta más porque se vivió muchas cosas ahí en esa experiencia por ejemplo hay muchos casos que tú grabas con un artista ¿verdad? graba un video o participa en una película y ya eso quedó ahí en tu caso ha habido comunicación con Karol G tú has vuelto a saber de ella te has comunicado con ella se comunican de verdad sí, sí hay una comunicación de que ella nos hizo una invitación para Nueva York para recibir unos premios y revivir el mismo video que hicimos aquí incluso tengo la nota de vos ahí que la puedo poner vamos vamos la prueba la prueba vamos a escuchar a Karol G ahí búscala tú mami me la voy a decir de lo que voy hablando para que escuchen cuando la co de ella la o sea como la la manager nos escribe y nos hacen la invitación que si tenemos visa que dicen no yo esa noche no dormí hay un videíto y yo estoy ya no me de la emoción porque imagínense uno de que a viajar para Nueva York con Karol G eso es grande sí ella nos hizo la invitación siempre la co me escribe me dice Karol te quiere mucho tiene proyecto contigo o sea viene más video con Karol G Karol G va a cantar acá vamos a subir para Tarima aquí con Karol G o sea luego desde las grabaciones tú sientes un afecto con ella ya es más de lo que el trabajo hay una comunicación constante hay un trato bien bonito le cobrarías para subir a la Tarima como hiciste con tu tía que se murió no no le cobraría porque lo haría de mil amores y de mil agradecimientos porque es que es una oportunidad única claro una gran exposición y en verdad mira y la amistad me ha posicionado ese video a pesar de que yo me he ido por México siendo mentira que yo siempre tengo en casa se fue viral ella con eso con tu casa si hasta música le sacaron a mi video de la Vuelta de México tal en Goya que no me regaló nada escogió mi audio y hizo una canción pero nada míralo el dinero que te entró vía ese video más o menos para qué dio no voy a preguntar el monto pero pero para qué dio ese video en qué cambió tu vida ese monto económico del video bueno mira a mí ese video prácticamente el monto no voy a decir la cantidad pero me ayudó bastante porque miren en serio yo hago un pila de video porque a veces no se busca nada pero cuando me tocó ese video a mí me estaba matando la calor en mi casa ni abanico tenía yo eso era echándome algo en un cartoncito compré un aire dormimos con aire en mi casa y yo me siento porque estoy en Miami porque yo nunca había tenido un aire en Alaska porque Miami hace calor ay sí así y compré una estufa que tenía una estufa vieja cogiendo candela hice un ave un cartel no sé si ustedes lo llegaron a ver pidiendo por una estufa y nadie me ayudó pues nada llegó la oportunidad del video porque Dios dijo sus hijos no van a mendigar pan y no mendigar la estufa me llegó por Karol G también hice compras pagué cogía yo cojo fío en los colmados a veces te ponen de más si me ponen de más yo a veces miro el cartón con un número y cuando vaya el otro día lo encuentro en otro pero no hay que coger hay que tapar conmigo píjate como algunos 150 entonces por ahí más o menos pagué los colmados ya lo debes de nuevo ya lo debes de nuevo el colmado si lo debes de nuevo tengo una deudita de 4 mil pesos pero no es mucho no es que 4 mil es que mañana me la suben a 5 cuando me vean aquí con chico si mira y no pero me limpie yo estaba yo estaba atrás a mi me estaba llevando el diablo en esos días oye llorona aparte de lo económico de todo lo que pudiste comprar en tu casa como ha sido tus vecinos tus familiares el dm luego de aparecer en un video tan importante con carol g los maridos la demanda la demanda la vida me subió la venta si me subió la venta la gente cuando me ven a veces hay gente que me conocí me llaman por cámara y que mira yo la conozco a ella y la del video de carol g y yo dije wow pero eso me ha agrandecido a mi en la calle a veces voy a los gareos a comer y me regalan la comida porque salí que el video de que si ya yo estoy quedando hasta sin cuarto ni los carros concho me quieren cobrar ni que se la del video de carol yo ahí si mi amor si si pero al igual también que mucha gente se siente con ella bien identificada verdad que si pero también hay también personas que también se ponen que es al revés que se llenan de odio llenan de edema de odio amiga por ejemplo frustrada en el barrio si he tenido hasta enemigo yo últimamente yo he estado por contratar seguridad porque en el barrio ahí usted sabe como yo antes velaba en todas las casas y pedí ya yo no pido no es porque no lo necesite que uno tiene que ponerse modesto ya y yo iba a la ambe a la casa ajena que era lo que usted iba a hacer a la ambe a la doce yo iba a hacer cuentos a la doce para comer comida tú sabes no porque esto pero era esperar la comida hasta que tuviera hace tiempo y me tenía que dar para llevarle a los niños también ah pero yo era un atraco si había una vecina que me daba mi jarrón de agua que a veces yo no tenía agua a veces mi ching de café se me iba el gas a veces yo tenía gas y por no gastar el mío yo iba a cocinar para donde la vecina esa vecina me tiene odio no me tiene odio a mí ella va a coger más odio ahora no ella entiende que cuando la fama llega cambia la vida de uno y ella sabe que ya yo no voy a su casa a verla no es porque no la necesite es que ella me dijo que si voy me ve entrapado y una pregunta tú sientes el apoyo de la gente de aquí de República Dominicana o o tú crees que siente apoyo o no sientes siento mucho apoyo si me quieren pila me encanta cuando me dejan en los comentarios la mejor la amo mi llorona si me quieren pila la gente vamos a escuchar entonces de momento señores cuando la coach le escribió de sorpresa llama a nuestra amiga aquí dale play está bajito está bajito un momento hay que cambiar ese teléfono pronto señores estamos aquí con nuestra amiga la llorona dale play dale play te cuento que nuestra amiga Karol G va a actuar en los VMAs en Nueva York si quieren yo se la envío algo yo te escribí se escucha máster no se escucha no se escucha manda en lo que tú se la manda luego de participar en el video de la bichota Karol G te han llamado artistas de aquí del patio locales para alguna participación si ya en estos días grabé con K de luna no sé si prácticamente me dio un papel principal soy la dueña de un colmado de bebedera y joseadera el video creo que si no sale hoy sale mañana porque ya nos hondearon las fotos muy lejos si grabé con K de luna aquí está la nota sí dale hola linda cómo estás cómo está todo por República Dominicana espero que super mira te cuento que nuestra amiga Karol G va a actuar en los VMAs en Nueva York el 8 de septiembre y una de las ideas que tienen para esta actuación es recrear el video que rodamos allí en República Dominicana en el cual les gustaría mucho que en la actuación estuvieran algunas de las mujeres que tuvimos nosotros en el video que serían la chica que hizo de camarera una chica rubia con el pelo rapado con el pelo teñido rubio rapado que si no recuerdo me han llevado con unas gafas la llorona del karaoke y la dueña del bar entonces la cosa es yo me gustaría ponerme en contacto con ellas pues para saber si pues tienen disponibilidad esas fechas para viajar a Nueva York si tienen visado lo cual dudo muchísimo pero saberlo y si no ver ahí cómo podemos hacer bueno cómo ponerme en conversaciones con ellas para para ver esto si es una opción o no porque a ellas les encantaría poder hacer esto creo que también para ellas sería lo más porque pues bueno ya es estar como en la tele en los MTV que sus familias que sus familias desde sus casas pueden ver en directo o sea como que me parece una oportunidad ya como wow así que me gustaría intentar como hacer lo posible y ver si conseguimos ahí algo con eso pero no te quiero marear a ti así que me puedes pasar directamente los contactos de las chicas y ahí voy viendo yo con ellas nada te mando un abrazo grande margarita espero que estés bien pero bien que chulo que bonito que bonito imagino la emoción de ella mira yo grité esa noche le dije a mi hija llorando porque yo tengo como una perspectiva en mi que le di gracia a Dios ahora mismo en lo que se escuchaba por la oportunidad de estar aquí porque es como como que yo me sueño los lugares donde voy a estar lo que va a pasar en mi vida claro no todo el mundo entiende eso y yo en ese momento estaba y le dije a mi hija le dije marro después del video le dije maría siento como una conexión de que yo voy a viajar por ese video pero yo no sabía nada todavía era mi sentir mi perspectiva que yo soy positiva siempre y cuando como a los dos días me llega ese mensaje de que no lo puedo creer de la chica del casting yo sabía que eso se iba a ir más para allá y fue así la noticia pues le voy a aclarar no se pudo porque ustedes vieron que dieran los premios porque una de las chicas estaba indipuesta pero de igual manera ella me escribió y me dijo que viene otro video con la llorona pero bien pero para cerrar Sandy ella hace algo muy particular que es que recibe personas en el aeropuerto sí háblame de eso hay es una oportunidad bella incluso el otro día recibí a dos famosos de Hollywood que de una película a mí me pagan para yo ir a hacer su bulla y gritar le dije bienvenido a la República Dominicana le bailo le doy su saludo la gente se tiran sus fotos conmigo yo no les cobro pero los videitos sí ellos me dan mis 10 mis 20 dólares se pica ahí también sí yo pico por ahí porque yo tengo una empresa grande grito porque mira yo mira cómo es mi empresa yo destruyo hogar y arreglo hogar por ejemplo si tú sabes si tu mujer o algún vecino de eso lleva vida que no que quieren estar controlándote tan de chimoso tú me pagas y yo voy y le hago el show y le digo de esto y le goceo y hasta su pedra se la tiro pero también si tú quieres buscar la paz con el vecino me tienen que pagar claro nada de eso de gratis yo voy y hago el mediante con el vecino trato de cobrarle a los dos porque es lo del problema también pero que cuesta más dividir o hacer la paz bueno yo dividir cobro más porque es más fuerte el problema yo hasta a mí me han dado mi trompón sí dividiendo ahí también y yo si tú si tú sabes si te están pegando cuernos yo lo boceo si tú quieres que se sepa y aunque tú no quieras que se sepa yo lo boceo porque ese es mi trabajo yo tengo que bocear sí aplausos y fuerte para ti a mí te voy a decir que yo cuando vi el video de carol jean y la vi a ustedes a todas no a ti solamente a todas y vi también la fila la parte de la fila la conga que sale eso a mí como que me engrifó un poco los pelos o la piel porque dije coño somos dominicanos y fíjate que bonito que que un artista como carol jean venga aquí a república dominicana fíjate que hay dos videos ese y otros más de la canción pero que yo dije pero coño que chulo que esta tipa así me lo pensé en mi mente que chulo que esta tipa carol jean reconozca y valore que la república dominicana consuma su música y a que nivel y que hay talento aquí también fíjate como ya vino aquí como modo agradecimiento ella no estaba obligada a venir aquí a hacer un video pero que sucede se sintió como identificada con la gente dominicana que consume su música y dijo voy para allá pero además también ella también hace un video aquí elitista quizás un video con otro solo y que hizo ella por ejemplo merengues no pero merengues no no buscó el pueblo buscó el pueblo y buscó la gente perdón más humilde claro buscó la humildad y como ella abrazaba a la gente no es de que de tu artista que hay mucho lo voy a decir que ya me ha pasado porque he grabado con mucha con mucho artista que tú vas y ni te miran tú estás ahí como que tú no existes no te saludan no nada carol jean se puso con todito nosotros a bailar hasta le enseñamos el bailecito de la 42 en la conga e incluso ella había un perro viral así como lo dicen aquí y ella le preguntó a mi hija y como se llaman los perros y mi hija le dijo a todos los perros que no tienen dueño le decimos virula incluso subió el otro día el perro el perro famoso de carol jean a cada rato reporte a la parte mía que me encanta la parte mía como que le gusta incluso yo le tomo captura cuando sube todo el rating que tiene y sube con la foto mía y eso me llena de orgullo de alegría porque le voy un poquito yo para los que no saben que yo sé me critican mucho en la red de mi lenguaje mi forma de hablar y de escribir yo no estudié yo aprendí lo que pude por gracia divina del señor porque yo fui una joven que me crié sin madre sin padre rodando por la gracia de dios lo estoy aclarando porque siempre me dicen analfabesta en algunas ocasiones que yo escribo como puedo como dio mi ayuda pero si dios me dio mucha sabiduría en otras cosas inteligencia respeto que porque me vean lo que ando en los videos yo no soy loca yo hago mi trabajo para sobrevivir y llevarle su comida y su sustento a mis hijos entonces lo estoy aclarando porque la gente de una vez esa loca vieja no pero un contenido sano que tu das si porque dime mira fui a la embajada a gritar yo se que que estuvo mal pero es que mucha gente en realidad le pasa eso si tu te pones a ver el contenido mio tu lo vives y tu dices pero la realidad grite por mi visa para el día abogado me tiran si para ayudarme estoy fría y si me quedé en México muchos les gustó muchos se quillan conmigo porque calenté la vuelta en México con ese video si porque ya yo se fue a virar ese video un par de millones también hice el video de la cabaña que es ayer Mario en la cabaña que fue noticia si en verdad ahí no había nada ese es mi contenido pero yo voy a seguir buscando los Mario en la cabaña gritando muertos y mi gente y mi gente recibiendo ese fue a virar de la cabaña no fue ese en sabana osea tu vas a seguir haciendo tus videos tu esencia tu no la vas a dejar si yo no la voy a cambiar aunque te dio a conocer si no y además también el que quiera criticar y joder el que azar no importa la gente ya joda porque al final entonces si la ven jugeriendo en la calle exactamente también la critican hay que sentirse bien porque la muchacha la mujer ha echado para adelante porque dio un paso importante porque la tomaron en cuenta y porque quizás se pueda convertir que sea una figura ya a otro nivel y sin hacer daño 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 es lo más importante ah perdón he salido de extra en películas para aclararle estoy en la película Narcosanto en la serie de Netflix tengo mis pedacitos yo soy la que sale en la así pidiendo como mendiga en el aeropuerto también estoy en la película Cosas Menores estoy también en la del padre canadiense y estoy en pasante americana con este tipo como Will Smith Will Smith Will Smith Will Smith crucé por el laurel Will Smith como es Will Smith si no es Didi no 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 mira para que la gente para que la gente pueda darte seguimiento en tus redes sociales como pueden buscarte la magia tv show en todas mis redes sociales y de verdad gracias a todos por darme el apoyo aquí y esto no se para por último si si tú quisieras ahora mismo que Chico Sandy te diera trabajo aquí pídeselo como gritando para ver para ver que lo que para de pedirnos con esto ok está bien Chico Sandy mire mire yo soy madre soltera tengo tres niños tengo una de 17 uno de 8 y uno de 9 y yo vivo sola y yo necesito un empleo que usted me dé aunque sea buscando chisme en la calle aunque sea buscándole problemas a los demás en qué tú eres buena en todo yo grito muerto yo busco problemas en la calle yo arreglo situaciones yo de barato hogar que esa es mi preferencia yo no duermo de noche llevándole la vida a los vecinos por eso es que tengo esa buena porque yo le llevo la vida a todo el mundo está contratado ayy 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 ayy